Nueva exhibición descomunal de Leo Messi, buen partido del equipo y el Barça, otra vez en cuartos de final de la Champions como en las últimas 11 temporadas. Casi nada. Es el momento de dar el do de pecho y de expresar las preferencias por uno u otro rival antes del sorteo. Yo, personalmente, no quiero ver ni en pintura a la Juventus. Ya nos hemos enfrentado este año y aún recuerdo el partido de ida de cuartos de final de la pasada temporada. En realidad, a partir de ahora cualquiera que te toque en el sorteo te va a complicar la vida, seguro, pero tenemos la suerte de que los demás equipos también están pensando, que no me toque el Barça. Después de la exhibición de Messi y el buen trabajo de todo el equipo, nos toque quien nos toque, seguro que estará más preocupado que nosotros. Ahora vienen dos meses duros, en los que se decide todo y en los que hay que estar muy metidos en cada partido, tanto en la Liga como en la Champions, sin olvidarse de la final de Copa. Para ese esfuerzo, hay que recuperar jugadores que están un poco tocados, especialmente preocupante es la lesión de Sergio Busquets. Hay que seguir trabajando, que aún no se ha ganado nada. Pero, de momento, el miércoles en el Camp Nou se disfrutó de verdad, y con un público maravilloso, entregado. Messi siempre marca la diferencia, en cualquier partido que se juegue, y aún estoy escuchando barbaridades en temas de comparaciones. Solo la jugada del segundo gol fue para enmarcar, y cómo está Piqué, qué maravilla, mandando, saliendo con el balón, bien de cabeza y maravilloso en los cruces. En la jugada en que piron penalti, me acordé de un partido contra el Oporto en casa. Un jugador encaró a Urruti y yo solo le toqué la mano para desequilibrarlo, eso me lo hacía Cruyff en los entrenos, y para eso están los entrenos, para aprender cosas.